Porque Jorge ha cogido el micrófono, esto no es usual, que en medio de un partido alguien coja un micrófono y se ponga a hablar, pero esto lo merece. Este hecho histórico que estamos viviendo aquí, en el Madrid Arena, aquí en Teledeporte. Hay que recordar que muchos de los partidos internacionales eran compañeros de Jorge Garbajosa, con lo cual la complicidad que hay entre ambos, tremenda. Además de ese oro en Lisboa, ¿te acuerdas? En 1999, en la Selección Junior. Ahí empezó todo. Hay que destacar la medalla de oro en el Mundial de Japón 2006. Esas medallas de plata son sus campeonatos olímpicos en Pekín 2008 y Londres 2012. Solo un pequeño detalle, porque uno que se ha pasado al baloncesto español en general y a la Selección Española en particular. Gracias, Capi. Las palabras de su compañero y ahora el presidente de la Selección Española, de baloncesto. Quería contestarle, pero no. Protocolo existe. 240 internacionalidades. De ahí este homenaje merecido a la bomba, Navarro. Hombre, ¿quién sale por aquí detrás? Pues atención, y hay otra sorpresa. Ahí tenemos a Juan Antonio San Epifanio, Pekín, que le va a entregar al hombre que le ha rematado el rico. Esa camiseta con los 240 martillos. Duraba el récord, Fernando, 23 años. Desde 1994, cuando Epi se retiró tras el Mundial de Canadá, en Hamilton y en Toronto. De mal recuerdo para nosotros. A ver qué dice Epi. Juan Carlos, quiero decirte, hace 24 años tuve el honor de superar a otro mítico jugador que era Nino Buscató, del cual todos nos podemos recordar. Y ahora te toca a ti, cosa que te felicito. Pero a mí lo que me sorprende es que para ser un gran deportista, que tú lo eres, cuesta mucho. Pero para ser un gran deportista durante 17 años, la verdad se me parece increíble. Felicidades por toda tu trayectoria, todos tus éxitos. Nos has hecho feliz con la selección y enhorabuena por este día. Muy bien, muy bien, Epi. El que ya ha llevado siempre ese número 15 en la camiseta española. Oye, que Epi está mejor que cuando jugaba. Qué fino está. Que la admitía de todos los sitios. Ese tirito sobre bote a tabla de Epi. De 45 grados. Fíjalo. Pues Epi no ha querido perderse este homenaje a Juan Carlos Navarro. Y tampoco, como no, su familia. Sí, ahí sale su mujer, Vanessa, sus dos hijas, Lucía y Elsa. La familia se reúne aquí en el parquet del Madrid Arena, donde Juan Carlos Navarro está recibiendo este homenaje del baloncesto español al superar el récord de Epi y convertirse en el hombre récord de la selección española de baloncesto. Y evidentemente, a partir de ahora, pedirá cambio, claro. Yo estaría, me estaría temblando la rodilla como para ponerte a jugar ahora. Y está hablando Fernando Manuel Romay Pereiro, que fue 174 veces internacional. Bueno, no te lo tengo que recordar porque tú lo sabes perfectamente. Sí, sí, hombre, te diré. ¿Tú a quién superaste? Rafa Rubiano, a lo mejor. Pues aquí estamos precisamente con Fernando Romay, 174 veces llevando esa camiseta. De los dos yo soy el alto. ¿Qué puede estar sintiendo ahora Juan Carlos Navarro en este momento, Fernando? No sé, tiene que tener un torbellín emocional. Mira, y ahora ya el resto, ya. Y ahí va su compañero de siempre, compañero de habitación. Que empezaron prácticamente a la par, un año después. Sí. Pau Gasol que debutó en el Eurobasket de Turquía 2001, donde España alcanzó esa medalla de bronce. Felicidades a este gran campeón, a este gran amigo. Te mereces todo lo que has conseguido. Han sido muchos años juntos y he disfrutado como un niño cada momento y lo sigo haciendo. Así que felicidades, eres un ejemplo para todos, de compromiso, un orgullo. No hay más que decir, eres la bomba. Es la bomba, la verdad. Ahí está el saludo cariñoso de su íntimo amigo Pau, con el que comparte la habitación cuando coincide en la selección. Pero como los grandes toreros... Espera, que va a hablar él. Muchas gracias, muchas gracias. Primero de todo quería mandar un abrazo muy fuerte a Sergi Yul, que no está aquí con nosotros. Qué bonito lo de Juan Carlos. Antes ha pensado en el jugador lesionado, el que no está. Es una gran pérdida como compañero y como todo. Nos va a costar mucho sin él, pero lo vamos a intentar también por él. Segundo, dar las gracias a mi familia, a mis tres chicas, por estar aquí. Sé que también les cuesta, un poquito como a mí, estar en estos sitios. Dar las gracias también a todos mis amigos. Y en definitiva también dar gracias a la familia, a la federación. La verdad es que hemos pasado unos años grandiosos. Estoy súper contento de haber mejorado como persona y como jugador gracias a ellos. Tanto de directivos como de staff, como mis compañeros, los que están ahora, los que pasaron. De todos he aprendido. Y nada, a ver si podemos hacer algo grande otra vez. Vamos con mucha ambición de hacerlo bien. Y que lo paséis bien con nosotros otro verano más. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, pues son las palabras del homenajeado por esos 240 partidos como internacional. La leyenda, la bomba. Y además con la presencia de David, Juan Antonio Sález Bifanio, de su familia.